Paola y Millie son estudiantes universitarias y bailarinas, vienen de una familia de arte, de música y para ganarse un dinero extra y poder pagar sus estudios, pues ellas bailan en eventos o donde sea necesaria. Continúa Jorge. Ok, bueno básicamente le di una idea de lo que yo hago. Entonces en este evento particular yo quería hacer un evento bastante grande, bastante bonito, que me salga mucho porque ya hace tres años yo empecé mi propio negocio. Entonces este evento era más para hacerme lucir mi compañía mejor, mi nombre mejor. Practiqué, puse todo el local, lo decoré demasiado con todo, todo el alcohol, todo incluido para estos inversionistas que vinieron alrededor del mundo solamente para participar en este evento conmigo, para tratar de, para llevar a mi negocio al próximo nivel. Puse el anuncio en la computadora para dos bailarines. Ellas me contestaron y es verdad, me contestaron con todo, sus resumés, sus fotos y todo. Nos encontramos el día que nos encontramos y las vi y cuando viene a eso le expliqué más o menos, las vi. Quiero que me expliques a mí qué le explicaste a ellas. Trata de recordar lo más exacto posible de lo que le dijiste a ellas. Ok, le diga que básicamente lo que te acabo de decir, que era un evento privado para inversionistas, personas de mucho dinero. Y ya. Y le voy a dar mil pesos cada una a cada una de ellas. Exacto. Usted me perdona, pero cuando viene, ¿cuántas veces a ustedes le han pagado mil dólares para un evento? Ah, bueno. Bueno, pero no importa, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Tú lo estás ofreciendo. Tú lo estás vendiendo, es. Tú lo estabas ofreciendo, lindo. No, perdóname, Jorge, no tiene todo que ver. Claro que no. Pero cuando, ¿me entiendes? Cuando uno le paga un cierto dinero, un cierto dinero de más, especialmente cuando es una bailarina así, yo le explico que es un evento privado. Una bailarina así, ¿qué cosa es una bailarina así? Exactamente. ¿Cómo así? Que son de discoteca, que son, yo veía el resumen que eran go-go, que eran de esto. A mí me perdona, pero yo soy de Miami originalmente. Y cualquier persona que tú le preguntas aquí, go-go es strip club. No, mi amor. No, tú que eres un ignorante, supuestamente profesional. No soy ignorante, porque la mayoría de las personas piensan que go-go son strip club. Ay, por favor. No, doctora, hasta que le dio la definición ahí. Eso es profesional. No, 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 no. Un momentito. Como yo me conduzco aquí en el programa, no tiene que ver con lo que yo sé o no sé. Ok. Como árbitro y como juez en este programa, yo posiblemente presento preguntas hipotéticas, no es lo que sé yo o no dejo de saber. Ok. Simplemente lo hago para mantener entretenido, activo y pensando a la gente. Es que cuando viene el evento así, Jorge, 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 te lo voy a facilitar. Dígame. Tú pensaste que estabas empleando a dos strippers. Exacto. Te pregunto. Sí, sí. Tú pensaste que estabas empleando strippers. Exactamente. Pero en ningún momento estipulaste con ellas de que ellas eran strippers. No. No. Nunca les preguntaste. Chicas, ustedes son strippers. Porque tenemos que hacer cosas así. Chicas, se tienen que quitar la ropa. Ahí iban a ver hombres. ¿Les explicaste esto? Simplemente lo digo. Les expliqué que eran hombres, inversionistas, personas de dinero y que era un evento privado, ¿me entiendes? En un local que yo alquilé solamente para este evento. No dijo. Es lo que estaba pensando, eran el dinero. No le importó absolutamente nada. ¿Hay testigos en el caso? Sí. Sí, tenemos testigos. Perfecto. Vamos a pasar a los testigos. Buenas tardes, muchachas. Hola, doctora. A ver, ¿tú cómo te llamas? Kiss. Kiss. ¿Y tú? Vanessa. Vanessa. Ok, bueno. ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy bailarina también. Yo he trabajado, tenía casi un caso similar. 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 Sorry. Ok. New York. Pero un poquito diferente. A ver. Esta es la primera vez que lo veo. ¿A este señor? Sí. Ok. Yo trabajé, yo también lo encontré en Craigslist por un gig diciendo que necesitaba bailarina. Yo también soy bailarina clásica de ballet. Y yo, ok, yo dije, está bien, yo voy a hacerlo y necesitaba un go-go dancer. Gracias. Y yo también. Y yo creía que tú eras Rihanna y que viniste aquí hablando español hoy. Siempre me lo dicen. Ah, bueno, menos mal, no estoy perdida. No, también, pues yo le dije, le mandé fotos, le mandé mi resume porque también tengo resume. Y me dijo, está bien, yo hablé en el teléfono, me dijo, a tal sitio, a tal hora, y te encuentro ahí, te pago 500 pesos. Yo le dije, ok, está bien, cada vez que yo hago un trabajo así, un gig, los promotores me tienen que ver afuera, antes que yo entro. Cuando yo llegué, yo cogí un taxi de 60 dólares. Y cuando llegué, no lo encontré. Y yo fui adentro, le dije, mira, yo soy la bailarina. Me dijeron, ok, ok, ven, ven, entra, tu nombre está aquí en la lista. Y un security me llevó para el cuartito, me vestí, me maquillé. Y cuando entré, todavía, ni cara, ni hola, ni soy Jorge, ni nada. Entonces, después, yo hice mi trabajo, yo hice mi trabajo, bailé, hice mis tres sets, los tres sets que me dijeron. Y cuando terminé como las cuatro, yo le dije, ok, pues me voy, fui a buscarlo. Entonces, fui al security que me estaba atendiendo a mí, porque tampoco, él no me atendió, no me trajo agua, no me trajo nada. Y me estaba atendiendo, no, pero eso es tu trabajo. No es mi trabajo, mi trabajo. Es obvio que es tu trabajo, tú me contrataste a mí, es tu trabajo. ¿Y quién se te va a llevar? No. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿te pagaron? Sí, no me pagó. ¿No te pagaron los 500 dólares? Cuando yo pregunté dónde estaba Jorge, dónde estaba el promotor, que me contrató a mí, se fue. El de ella es un caso especial y diferente. No es diferente, porque todavía no me pagó. No, mira. No, todavía no pagó, doctora. Hasta este día, todavía está esta fecha, eso son seis meses atrás. Estoy esperando el dinero. Todavía no te ha pagado. Todavía no. Vanessa, tu testimonio. Ella, por favor, que ni diga nada, porque yo contrato bailarín. Ella va a hablar. Ella va a hablar. Porque aquí viene y habla todo el mundo. Tú no eres para decir que no va a hablar. ¿Qué te pasa a ti? Es que no es profesional. Y mira, ni sabe hablar. Ok. A ver, Vanessa. Jorge me encontró por Facebook. Me escribió, vio que yo era modelo en que yo bailaba. Me escribió un mensaje, me dijo que tenía un club que quería que yo vaya a bailar, que lo llamaba. Yo lo llamé y me dijo a mí que me pagaba 500 y que quería trabajar conmigo. So, you know, yo lo hice. So, cuando yo terminé, yo lo fui a buscar. Que ni bailó. En esos 45 minutos que ni bailaste. Usted no estaba ahí. Usted no estaba ahí, pero yo tenía todos ahí con fuego, bailando y todo. Cuando yo fui a buscarlo, el owner del club me dijo a mí que ese fue. So, yo volví. Él no va a creer que yo iba a volver a buscarlo. Venga, doctora. La otra... No, no, déjame hablar. Déjame hablar. ¿Qué es pandilla? Yo, pero mira, son cuatro de las que se hiciste. No. No, no, no. Un momento. Un momento. Orden aquí. ¿Ustedes cuatro se conocen? Sí. Sí, doctora. Las cuatro se conocen. Sí, nosotros bailamos juntas también para el artista. Trabajamos juntas. Bailan juntas. Sí. Hacemos prácticamente un equipo. Entonces, ¿hace cuánto que no te paga? Hace dos meses. ¿Dos meses? Yeah. Yo fui a buscarlo en el club. Y yo lo vi. Y yo le dije, mira, usted no me pagó. ¿Usted no me pagó 500 dólares? Los que, you know, yo bailé. Me dijo, oh, usted no bailó. Usted es una cualquiera. Usted no sabe bailar. Pero mira, en frente de todo el mundo. Todo el mundo. Yo me puse grosera con él también. Porque no me vas a hablar así. ¿Me entiendes? So, ese puso así, grosero, y llamó a security. Mira, vota a ella que she's the troublemaker. Ella me vino como una loca. No. Bueno, pero usted no me pagó la plata. ¿Tú qué te pagó? Yo me pagó como una loca. Y yo no la insulté. ¿Usted no me insultó? Sepárate, sepárate de mí y llamé a la seguridad. Es lo que quiere, pero usted también no le pagó. Mira, y todavía no me pagó nada. So, yo me, bueno, me sacaron del club. So, yo fui y yo estaba en el estudio con un artista que es bien amigo mío. And we were rehearsing para un show. Estaban ensayando para un show. Y en el medio a mí, pero mira Vanessa, es un promotor o un promoter que está hablando bien más de ti. Y me dijo, yo estoy haciendo eso hace que tres años, hablando más que mí, que yo estoy... Bueno, de decir de ella. Si yo no sé bailar, pero, you know, yo estoy... Yo estoy modelo y yo bailo hace tres años y nunca he tenido un problema. Ok, hacemos un receso y regresamos. Cualquier agencia de modelaje tiene unas cláusulas que dice, haces stripper, haces full stripper, haces medio stripper, te desnudas. Tú vas a una agencia de modelaje y te dicen, haces desnudos. Entonces, ¿qué clase de agencia tenés? Eso es lo que yo no entiendo. ¡Gracias!